¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 397 del manga de Hunter x Hunter. ¿Y qué les puedo decir? Acabamos de ver uno de los capítulos más brutales que he visto en mucho tiempo, ya que sí, finalmente se nos da a conocer el verdadero origen y motivaciones de las arañas, por lo que sin duda alguna, este capítulo podría cambiar nuestra perspectiva sobre este grupo de villanos. La verdad es que el trasfondo que se ha construido sobre este grupo es realmente impresionante. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, comenzando con el episodio, como recordaremos anteriormente, Sarasa partió a buscar una de las cintas de la serie que estaban actuando. Lamentablemente, el destino de Sarasa parecía marcado. Y justamente comenzando el episodio, observamos como todos comienzan a percatarse de que Sarasa no ha regresado, por lo que no podrá actuar junto a ellos. De esta forma incluso preguntan a la nodriza de Sarasa, pero ella les confirma que no ha regresado desde ayer. De esta manera pasamos a uno de los momentos más emotivos del episodio. Ya que debido a que todos los niños estaban esperando por la función de ese día, Crow lo decide salir a explicar la situación. Mencionando que lamentablemente, Sarasa, una de las actrices principales en la obra, está desaparecida. Y eso es completamente su responsabilidad. Por lo que les pide disculpas a todos los niños debido a que se dieron el tiempo de acompañarlos. Pero a pesar de esto, ellos van a salir a buscarla en este momento. Pidiéndoles una disculpa a todos. La verdad es que este momento es realmente intenso ya que sentimos la presión que tiene Crow lo sobre sus hombros. Ya que él se siente responsable sobre lo sucedido y creo que la gran mayoría de los niños ya están pensando en el escenario más terrible. Debido a que las desapariciones y secuestros en Ciudad Meteoro eran bastante comunes. De esta manera observamos que todos los niños entienden la situación actual y deciden ir a apoyar a Crow lo en los demás para buscar a Sarasa. Siendo este uno de los momentos más increíbles del episodio. Aunque lamentablemente sabemos el terrible resultado que tendrá todo esto. Ante el apoyo de todos, Crow lo único que puede hacer es comenzar a derramar lágrimas. Mientras observamos que Ubojin es quien lo motiva y dice que no debe rendirse ya que sí o sí van a encontrarla. De esta manera observamos como Ubojin y Crow lo salen a buscarla juntos mientras claramente todos los niños lo hacen por su propia cuenta. De esta forma finalmente Crow lo logra encontrar el collar de Sarasa. Para así darse cuenta de que al parecer la han llevado al bosque. Es en este momento donde comenzamos a ver paneles realmente macabros. Ya que en primera instancia la cara de Crow lo dice todo. Él está completamente perdido. Y la situación es que en este bosque encuentran una bolsa colgando de un árbol. Además de una misteriosa nota pegada en él. De esta manera prácticamente todos comprenden cuál es la situación. El único problema es que a pesar de que Ubojin encuentra la carta. Él no puede leerla ni sabe realmente lo que dice. De esta forma finalmente baja en la bolsa preguntándose quién se va a atrever a abrirla. A lo que Crow lo sin dudarlo dice que él lo hará. Revelándonos de esta manera un terrible escenario. Y es que sí Sarasa se encuentra en esta bolsa con otra nota. La verdad es que las suposiciones que teníamos han sido confirmadas. Y el destino de Sarasa es completamente brutal. Sin duda alguna esta serie de viñetas tienen un efecto tremendo. Ya que podemos sentir la brutalidad de la escena sin siquiera ser tan explícitos al respecto. De esta manera observamos cómo Ubojin está completamente furioso por la situación. Preguntándole a Crow lo que es lo que dicen las notas. A lo que este menciona que no se lo dirá. Incluso si muere por eso. Diciéndole a Ubojin que si quiere saber lo que dicen las cartas tiene que descubrirlo el mismo. La verdad es que no tengo la menor idea de qué dirán estas cartas. Ya que realmente sabemos que no es que hayan realizado esta masacre con Sarasa. Por motivo de venganza o algo por el estilo. Para ellos como lo mencionaron en el capítulo anterior fue simple diversión. Por lo que no me imagino realmente qué es lo que vaya a decir en esta nota. Pero bueno si ustedes tienen una idea más clara me gustaría que lo dejen en los comentarios. Pero bueno posterior a esto finalmente podemos ver a Sarasa. La cual ya se encuentra en su ataúd. Aunque mencionan que actualmente es hermosa y parece como si todavía estuviera viva. Diciendo que al parecer esto se conoce como embalsamiento. Siendo probablemente una habilidad del nen que utilizó una extraña chica. Explicándonos que anteriormente el cuerpo de Sarasa estaba completamente destruido. Por lo que es impresionante lo que esta chica misteriosa ha logrado. De esta manera se nos da un dato bastante interesante. Ya que al parecer la chica misteriosa que estaba mencionando. Podría convertirse en la maestra de Machi. Ya que se nos revela que al parecer en este momento e incluso sin tener conocimiento del nen. Machi es capaz de detectar algo diferente en el aura de esta persona. Pidiéndole que le enseñe acerca del embalsamiento. Y probablemente llegando a la conclusión de que gracias a esta mujer. Machi logrará perfeccionar sus habilidades. Pero bueno continuando con la situación. Observamos como Krolo va a hablar con Ubojin. Pidiéndole que por favor espere tres años. Ya que al parecer el objetivo actual de Ubojin era ir a buscar venganza. Aunque Krolo le explica que actualmente él no tiene ni idea de a quién buscar. Diciendo que actualmente el mundo se dirige hacia una red global de información. Por lo que en un futuro podrá conseguirse información de cualquier persona alrededor del mundo. Siendo este un sistema mucho más práctico para encontrar a la persona que buscan. De esta forma observamos como Krolo analiza la situación de la muerte de Sarasa. Mencionando que al parecer los culpables dejaron un mensaje. Además de una gran cantidad de pruebas por el camino. Por lo que al parecer para ellos esto fue más que nada un espectáculo. Diciendo que tal vez incluso haya una grabación de lo sucedido. Por lo que al igual que sus interpretaciones es bastante probable que ellos no vayan a perder la oportunidad de mostrarlo al mundo. Además de que también propone una idea bastante general de lo que quiere construir en Ciudad Meteoro. Es decir esta se convertirá en una especie de escape para criminales. Por lo que si logran que esta ciudad esté libre de la policía. Una gran cantidad de delincuentes va a cruzarse por esa ciudad. De esta manera será mucho más sencillo encontrar a los responsables. Al escuchar la planificación por parte de Krolo. La gran mayoría de los miembros del Riodan están de acuerdo en apoyarlo. Diciendo que en estos tres años tienen que prepararse para aumentar su intelecto y su fuerza. Aunque también en ese momento vemos como Shayla no comparte los sentimientos de Krolo. Y al parecer en este punto es cuando se separa del Riodan. De esta manera a pesar de aceptar el plan de Krolo. También se preguntan como es que harán para evitar que haya más víctimas al igual que Sarasa. A lo que Krolo responde que deben estar preparados para sacrificar sus vidas. Además de que cuando pasen esos tres años Krolo va a matar a muchas personas. Y a pesar de que está seguro de que Sarasa no habría querido eso. Si es que en algún momento vuelve a reunirse con ella. Este se va a disculpar las veces que sean necesarias. Pero el hecho de asesinar personas es lo que tiene que hacer. Ya que no puede permitir que personas como esas sigan viviendo en este mundo. Ya que a pesar de cualquier cosa que ocurra. Él no se puede imaginar un mundo en el que estas personas se arrepientan por lo que hicieron. Así que la única solución a todo esto es su muerte. Y posteriormente de presentar todo su plan a sus compañeros. Le pregunta a Ubojin si va a estar con él como el líder de la tropa. A lo que Ubojin responde que no. Ya que Krolo será la cabeza. Y si él acepta este rol lo va a seguir hasta la muerte. Mostrándonos ahora si el desarrollo de Krolo. Y como es que después de estos 3 años. Finalmente la araña fue formada. Terminando de esta manera el capítulo. Y bueno que les puedo decir. Un capitulazo completamente. Finalmente sabemos el verdadero motivo. Tras la formación de la araña. Además de que al parecer gran parte de lo que realizaron en Ciudad Meteoro. Y fuera de ella era parte del plan de Krolo. La verdad es que sin duda alguna esta presentación para los villanos es totalmente impresionante. Lo único malo es que creo que después de esto. Estamos prácticamente listos para la desaparición de la araña. Así que si creo que un Hisoka contra la araña está bastante cerca. Pero bueno otro de los aspectos que todavía no se resuelve en este flashback. Es la situación del clan Kurta. Y si también había motivaciones detrás para realizar esa masacre. La verdad es que esperaría que se nos muestre al respecto. Aunque de acuerdo a como se está manejando esto. Podría ser que el flashback esté terminando. Honestamente no estoy tan seguro de que veremos el próximo capítulo. Si es que vamos a continuar con el flashback de la araña. Para ver como fue su desarrollo como criminales. O por otro lado ya regresaremos a la situación del barco. Vamos a ver que nos espera próximamente. Pero la verdad es que las cosas comienzan a ponerse extremadamente interesantes. De esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Eddie Lobo, Benja López, Alcojo Gamers, Luis Macosta, Gabriel de Roja, Ernesto Albornoz. Sobeida Mendoza, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Santiago de la Cruz, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Pani Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir. Adiós.